Peñarol y el vino, Peñarol y el vino Nosotros somos el mancha, el carbonero, el aurinero, el mirasol Somos los más grandes de Uruguay, Peñarol La pincita acá, cosas acá, cuchillo, cucharita De todos los años, corralo por esto El máximo goleador que tiene Peñarol O sea, de la tía de mi época no Después para atrás, pero muy bueno Ahora hace tiempo que no voy a la caña Pero yo tengo 41 viajes, compañero No, a mí me gusta cuando hay, tiene que ser la boicha No tiene gracia, para mí no tiene sentido un clásico Que fue un clásico de toda la vida De que hay una hecha sola No tiene sentido, para mí no tiene gracia Estás con quien cargar Claro, gritar uno y gritar el otro Es la pasión del fútbol En las buenas y en las malas mucho más Chocolate, dulce de leche y Peñarol Ya tiene, ya está, ya está la marca Peñarol Eso no Esta cancha generó mucho sentido de pertenencia en el hincha Y nada, incluso se ve en la convocatoria Que es la cancha que más gente trae al club El máximo ídolo de la historia, sin duda, es el Tito Bucales Ganó nueve campeonatos en Uruguayos Tres Copas Libertadores Dos Intercontinentales Y sin duda es el máximo ídolo del club Pero por suerte tenemos un club que tiene muchísimos ídolo Esto es el mate Aparte es imprescindible para la cancha Se lleva a todos lados Acá en Uruguay se lleva Cuando te despertás te haces un mate Andas a encontrarte te haces un mate Al mediodía te haces un mate Es el mejor compañero que tenemos todos los uruguayos Abante Peñarol, vamos arriba Muchas gracias Peñarol es lo más grande que hay Tenés razón, es lo más grande que hay Hemos pasado de todo Hemos pasado Lluvia, frío, tormenta Gases, corridas Parte de la policía Parte de los locos estos que a veces no se portan bien Pero como todo el mundo es Peñarol, Peñarol, Peñarol Los demás son unos santos No me importa, vamos arriba a Peñarol No va, lo más grande Lo más grande Hemos ido a muchos lados Como Peñarol Hemos ido a la Argentina, a Colonia A la Peñarol viajamos Era chiquita, mi madre no lavaba los platos Corría a la cortina y me iba con mi padre y mi madre A la América con el carnecito de cuero ¿No? El próster ¿Sabés quién es el próster para mí? Que lo digo en la película Darío Rodríguez Es un amor de gente Es un amor de gente ¿Cómo manda? Peñarol no más Peñarol Peñarol, vamos Peñarol Vamos Peñarol Vamos Peñarol Vamos Peñarol Vamos Peñarol Vamos Peñarol Es lo mejor que hay Compañerísimo Mate, mate, mate Peñarol 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 se funda en 1891 Por los funcionarios del tren Muchos ingleses Llegaron a Uruguay Para instalar el ferrocarril Y bueno, los propios ingleses que ya conocí en el fútbol en Inglaterra, que era como una novedad, lo traen a Uruguay y de ahí se funda el club. El primer apodo que tenemos en Peñarol es Carbonero, que viene del origen del carbón que se le mete a la locomotora. Y bueno, de ahí sale el origen del club. Una particularidad muy importante que tiene Peñarol es que un dirigente de Peñarol, en la década del 60, Washington Cataldi, tiene la visión de crear la Copa Libertadores. O sea, fue Peñarol el que propone crear la Copa Libertadores, que en su origen era solo los campeones de cada país. Bueno, ganamos la primera edición en el 1960 y a partir de ahí, bueno, ahora ya sabemos que es recontra popular y juegan muchos equipos, pero bueno, a partir de ahí se empiezan a ir sumando equipos, no solo el campeón, sino el subcampeón de cada país, a la Copa Libertadores. Bueno, esta remera particularmente es una réplica oficial de la remera que usó Fernando Morena en el 1982. Morena es el máximo goleador de la historia del club. Y bueno, él se va a jugar a España y ahí Peñarol siente su partida. Y bueno, en el 1980 Peñarol hace unico a nivel mundial, que fue una colecta donde todos los hinchas aportaban, bueno, sus ahorros, joyas o cosas que se podían vender para traer a Morena. Y bueno, hay una canción que dice a Morena lo traemos todos porque todos somos Peñarol. Campañas en radio, en televisión, en los estadios alcancidas. Y bueno, lo traemos de vuelta en el 81 y en el 82 ganamos la cuarta Copa Libertadores con gol de él en la hora. Así que, nada, Morena es una gloria del club. El chico nos guía, ¿no? Y bueno, otro hecho importantísimo para la historia del club recientemente fue cuando creamos el estadio. Peñarol jugaba en el estadio que es el estadio centenario, que es el estadio de la AUF, o sea, de la Liga Uruguaya. Y creamos, construimos nuestro propio estadio, lo inauguramos en el 2016, un estadio último modelo, nivel FIFA. O sea, bueno, Uruguay ha jugado partidos ahí de eliminatoria. Es un estadio modelo de la región que han venido a visitar otros clubes para invitarlo. Bueno, también el estadio se hizo la mitad con aporte de los hinchas. Y la otra mitad, bueno, préstamos bancarios, pero bueno, vendían butacas, se vendían butacas por 5 años, por 2 años, por 10 años, o hasta butacas para toda la vida. Bueno, yo con mi hermano tuve la suerte de comprar dos butacas que son para toda la vida. Tienen nuestro nombre tatuado y bueno, son mías, van a ser de mis hijos y de mi nieto, porque eso es un bien que es para mí. Heredable para toda la vida. Heredable para toda la vida.